Hola amigos de YouTube, saludos, espero se encuentren excelentemente bien, bendiciones para todos Bueno, en esta ocasión les traigo como podemos reutilizar esta escoba vieja Esta escoba que la mayoría de las personas llegamos y la botamos Y podemos convertir esto en tres herramientas muy útiles para nuestro hogar Para ello, bueno, agarramos nuestra escoba Vamos a hacerle dos cortes, uno aquí a esta altura Y otro a esta altura Aquí lo vamos a cortar con una hoja de segueta O podemos cortarlo también con un cuchillo de sierra para que nos salgan tres partes Comenzamos entonces a cortar aquí con nuestra hoja de segueta Bueno, ya cortamos un pedacito aquí Vamos entonces a proceder a cortar este otro para que nos queden tres piezas Bueno amigos, ya que corté las piezas me queda una central Que es para colocarle un palo Y nos quedan estas dos de la esquina ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a afeitar, o sea, más o menos a un dedo Con mi tijera Voy a irle quitando todas las cerdas Y la voy a dejar más o menos a un dedo de altura Voy a ir podando Con una tijerita le vamos sacando todas las cerdas Bueno amigos, ya que emparece aquí mis cerdas ¿Ok? Entonces me salen dos piezas de estas, igual a esta Y una central Esta la voy a usar aquí para el lavandero Para usarla como cepillo el lavandero Y esta otra ¿Ve? La vamos a utilizar con su respectivo palo Para hacer la limpieza de nuestro baño Y sin necesidad de estarnos agachando Ya vamos a hacer las pruebas respectivas Bueno amigos Entonces de estas piezas me salen dos Fíjense, estos cepillitos Súper útiles aquí en la vivienda ¿Qué maravilla? De estos me salieron dos piezas Y ya vamos a ver la tercera pieza para lavar el baño La estrega perfectamente bien ¿Eh? Vamos a la otra pieza Bueno mis amigos Aquí tenemos la otra herramienta ¿Ves? Fíjense como podemos utilizarla Para lavar nuestra inodoro retrete Fíjense como esta parte aquí Es el sarro del agua Que viene muy sucia Entonces aquí le podemos dar en todos los lados ¿Ves? Todos los bordes Para limpiar Sin necesidad de agacharnos Con nuestra magnífica herramienta Y vimos como podemos convertir De una manera sencilla Una escoba Que íbamos a tirar En dos poderosas herramientas Para nuestra vivienda Bueno mis amigos Espero les haya servido este mini tutorial Muchísimas gracias por su atención Saludos